Por la blanda arena, que la alba en el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo, de pena y silencio llegó, hasta el agua profunda. Un sendero solo, de pena y silencio llegó, hasta la espuma. Sobre Dios que angustia te acompañó, de dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola te va a hacer funcina. Con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sol te requiebre el alma. Y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida alfonsina, vestida del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!